La adorre mira la pena y me quedé detienendo con los miedos De mi alma, de su de mi veredad, me dio su palabra de que aquí no pasa nada Porque rompí las cadenas, perdonando a mis culpas para convivir con ellas Peiné a la depresión, colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hice cumplir de no llorar Y me hice una promesa de esperar a que Dios me ponga en el camino Y en un verdadero, las palmas abrió y sé, esa fue mi promesa Cumpliré de no ferrar en la pena Y me hice una promesa de esperar a que Dios me ponga en el camino Y en un verdadero amor Esa fue mi promesa, las palmas arriba Que venga ¡Hey! 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 ¡Hey!